Y estamos probando la escopeta KRM Y bueno, me preguntaréis, ¿qué te ha parecido esta escopeta? De cerca, revienta, es decir, si le dais, revienta Y espero que lo veáis en este vídeo, chicos Pues no, pensaba que sí, pero a lo mejor no Mi manquismo a lo mejor no os deja verlo, chicos A lo mejor le tenéis que quitar la mira a Reflex A mí no me gusta, la verdad He decidido una imitación, bueno, pues ahora iré al team Y bueno, ahora que lo pienso, estamos en el mapa de Redwood Yo, para mí, es el menos Qué asco, tío Venga, chicos, vamos, hombre ¿Qué nos pasa? ¿Qué siduski? No me fastidies Hay alguien que tiene el SVO Vale, pues nada Yo, como no soy mucho de Franco Pues seguramente se me dé de pena Pero no he venido a enseñaros el SVO ¿A que no? He venido a enseñaros Eso Eso es lo que he venido a enseñaros, chicos Esto Ah, no, ¿se puede hacer cuerpo a tierra? Que es siduski, ¿no? Vamos, chicos, vamos Que eso es lo que quiero enseñaros ¿Cómo revienta este arma? Esta serie Toma Buah, llevo dos camuflajes con este arma No me lo creo La verdad ¿Cómo puedo llevar tantos camuflajes con este arma? La madre que lo parió Claro, si hay alguien ahí Eh, eh Y este arma no está abierta Y este arma Esta puerta no está abierta Esa más rara Tío, me tienen que pillar sí o sí Tronco Qué sidua Qué sidua Baj Otra imitación Dí que sí, chicos Si no os cojo por algo es Estoy grabando, huevones Si sois youtubers lo entenderéis, chicos ¿Este aquí? Toma Un tiro basta, me han dicho Pero la verdad es que Como Como escopeta me está gustando, eh No he probado ninguna otra También es verdad Pero como escopeta me Bueno, sí, sí, sí Miento, miento Sí he probado más En juego de armas Ah, qué mal Desde lejos no he probado a ver cómo va, eh Pero A lo mejor con cañón largo Uff Esto puede ser un arma bastante interesante En la beta no la Bueno No, no la probé En la beta Qué raro Yo es que la verdad es que soy mucho de escopetas Porque yo Soy mucho de rushear Zaskataplash, chaval Espera, espera Que se me acaba el tiempo No me jorobes Ah, quería hacerle un escopetazo ahí Que sida Y bueno Toma Mira, dos escopetazos desde la Bueno Uno Apuntando Dos desde la cadera Y eso me ha matado Eso, asqueroso Ah, bueno En esta clase no me he puesto Ni conmocionadora Ni leches Campero de mierda Chicos Hay una cosa que en los Call of Duty Nunca va a cambiar Se llama Campero Siempre habrá camperos Y eso no lo podéis cambiar Ni tú Ni tú Ni tú Ni tú Ni tú Y a quién estás Y a quién estás diciendo No lo sé A los que lo estáis escuchando Eso no hay quien lo cambie Y me da muchísima pena Es un juegazo Y lo joden los camperos Pero J Si es Si es un estilo Es que Si no sabes Pues te callas No es ningún estilo, chaval Es que Lo único que haces Es Acojonarte Zasca Cataplas Lo único que estás haciendo Por lo que Quiero comprobar Es que Te acojonas Eres un genio De la villa De la villa Del señor Yo es Mi sincera Lo que de verdad Pienso Sobre los camperos Toma Nivel 2 Es que me veis Todo lo bueno Aquí En este canal Nunca me voy a callar nada La verdad Lo que si puedo Si Y eso si es verdad Bien Por la caída Ahí estamos Bueno Derrota Lo que si Quiero aclarar esto Aquí Lo que Aquí en este canal Siempre vais a saber La verdad Sobre Sobre lo que yo pienso Nunca me voy a callar nada Cuáles son las mejores armas Lo que pienso De las compañías Y todo Nunca me voy a callar nada Por vosotros Pude esperar un poco más O un poco menos A decirlo Pero Nunca me voy a callar nada Que guapada ¿Ves? No me callo nada Está súper chul Lo que habéis hecho El estilo Por menos Bueno chicos Esto ha sido Todo por hoy Todo por hoy Loco Si le dais like Muchas gracias Si no estáis suscritos Suscribiros Que estáis tardando Y chicos Compartidlo por favor Que ayuda un montón Gracias Hasta la próxima Chao